Eric, disculpa, pero mejor que la mujer de tus sueños sea una de carne y hueso, cariñosa y amorosa, que además tienes enfrente. ¡Gracias! ¡Ariel! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Acabo de enterarme! ¡Muchas felicidades! ¡Lo... logramos! ¿De qué está hablando este bobo? ¡Sí! ¡Háganse los que no saben, eh! ¡Es la comidilla del pueblo! ¡Esta tarde le echan el lazo al príncipe! ¿No entiendes? ¡Se casa! ¡Mi querido Patizambo! ¡Solo quería desearte suerte! ¡Luego nos vemos! ¡Por nada me lo pierdo! Bueno, Eric, parece que yo estaba equivocado. ¡Esa joven misteriosa de la que hablabas! ¡En verdad existe! ¡Y además es encantadora! ¡Felicidades, preciosa! ¡Queremos casarnos lo antes posible! ¡Eh, sí, claro! ¡Pero estas cosas toman tiempo! ¡Esta misma tarde! ¡El barco de boda zarpa al anochecer! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Está bien, Eric! ¡Como gustes! ¡Oh, eh, no! ¡Homín, Dios! ¡Oh! ¡Homín, Dios! ¡Homín, Dios! ¡Homín, Dios! ¡Suscríbete!